Hola amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les estoy trayendo este video especial donde les cuento que por ahora voy a dejar de hacer y subir videos porque yo creo que esta semana voy a mandar a reparar esta cámara que vengo usando desde hace tiempo para mi video review y todos esos videos que he hecho últimamente en este canal desde hace ya desde hace ya desde el 2011 que estoy usando esta cámara para este canal les cuento que por ahora voy a cesar mis producciones hasta que la cámara vuelva a estar mejor hasta que la cámara esté reparada bueno eso sería todo, gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!